Mucho por decir, ¿y no tenías dónde? En el cartel de la mega, los taxiviris y Jack Sparrow tienen mucho por decir. Aquí estamos en el cartel, avanzamos en esta noche 7.40 minutos, el señor mira no llegó. Qué vagazo, qué vagazo, lo anunció en redes, pensé que era mamando gallo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Aquí seguimos atendiendo a la audiencia respetable del cartel de la mega. Bienvenido al cartel, si alguien acaba de encender su radio, cambió la emisora, dijo ¿verdad que hoy es domingo estos locos están ahí al aire? Sí, y a las 9 de cartel paranormal. Bueno, llegó la sección de los taxiviris y los Jack Sparrow, que tanto nos oyen y ahora tienen su sección, ¿sí? Su sección de quejas, que les gusta tanto quejarse. Bueno, pues aquí los oímos, ¿de qué se queja hoy? ¿O qué le pasó el fin de semana donde hay un nuevo hueco? Lo que quiera decir, llame al 601-288-4218, 601-287-9731. A esta hora le va ganando millos al Deportivo Cali en Cali, dos goles por cero. Bueno, vamos a las líneas a ver en pie, a llamar taxiviris y Jack Sparrow. La mega buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Camila. Camila, ¿y usted es taxiviris o Jack Sparrow? No, no, es que me entró la llamada y quería saludarlos, es que quería saludarlos. Ah, bueno, un saludito, un besito. ¿Cómo están, chicos? Bien, aquí. ¿Y usted cómo está? Aquí, con mucho frío, mojándome. Ah, pues acá para acá. Uy, qué rico. Olé, no, no, se haga a mí. Oye, ya que le entró la llamada y estaba en la sección de los Jack Sparrow, los taxiviris, ¿usted qué prefiere, taxiviris o Jack Sparrow? Jack Sparrow. ¿Por qué? Ay, es mucho más efectivo, es más rápido. ¿Y más rápido por qué? ¿No andan por las mismas calles? No, en coger el servicio, entiendo. Ah, en que haya como disponibilidad. Sí. Ah, bueno. Bueno, Cami, muchas gracias por el saludito, un besito y buena semana. Chao, los quiero mucho. Chao. Uy, yo también, yo, 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 yo. Bueno, muy bien. Vamos a ver, sigan llamando, 601-287-9731. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Quién habla y qué maneja usted y en qué ciudad está? Hermano, con Steven Morato, taxista del aeropuerto. ¿Del aeropuerto en Bogotá? Sí, en Bogotá. Ah, bueno, mi hermano. ¿Y cuál es su queja? Pues, quiero quejarme del gobierno y de las plataformas. ¿Por qué? ¿Cuál es su queja? Por la regulación. En verdad, esa guerra que nos tienen con los Jack Sparrow nos perjudica a ambos, a los dos gremios como conductores. O sea, usted dice, reglamenten ya esta vaina una vez por todas y listo. Sí, en realidad, pues desde mi punto de vista, como conductor y como usuario digo que esto nos tiene perjudicados a todos, hermano. Ok. Oiga, venga, y en el gremio de ustedes, perdón, ¿cuál es el chisme? ¿Por qué el gobierno como que eso se olvidó de eso, dejó eso ahí? ¿Cuál es el chisme de eso entre ustedes? ¿Qué pasa ahí? Pues, hermano, eso es un negocio, eso es un negocio que se tiene porque, pues, como todo se ve, se ven congresistas que tienen cupos de taxi y también hay congresistas que tienen carros trabajando en plataformas, eso es un puro negocio. Lo que pasa es que sí afectan directamente al al alquilado, al trabajador de a pie, como dicen por ahí, porque es quien mantiene el negocio a los propietarios. Entonces, ¿qué sucede? Que lastimosamente un conductor se sienta 13, 14 horas a conducir y es triste saber que no tiene ni una EPS. Cuando se enferma no sirve, entonces montan otra persona. Eso le pasa a los de taxi y a los de Axparo. Oiga, ¿y en el aeropuerto se ve mucho Axparo o casi no? Porque la policía ahí sí les da duro en el aeropuerto, ¿no? Digamos que se ven más controles, pero pues el usuario es quien finalmente decide qué servicio tomar. Otra cosa que pienso yo que se debe regular es también al conductor. Yo soy consciente que hay mucho compañero que, primero que pues no le tiene cariño al trabajo, no tiene el sentido de pertenencia para trabajar en esto. Entonces, por ende, pues presta un mal servicio y eso es lo fundamental, prestar un buen servicio. Si esto no se regula, finalmente el conductor de taxi pasa a ser Jack Sparrow y sigue prestando un mal servicio. Eso es lo fundamental de esto. Bueno, mi hermano, mire, Taxiris desde el aeropuerto del Dorado en Bogotá, en la sección de Jack Sparrow y Taxiris, ¿de qué se queja usted hoy? La mega buenas noches. ¿Hola? No hablo. No hablo el hombre por ahí. Marque 601-288-418. Taxiris y Jack Sparrow, ¿de qué se quieren quejar hoy? ¿Cuál es la queja del fin de semana o puntualmente de hoy o qué les está pasando? Ahí pueden marcar. La mega buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no hablan o algo está pasando en nosotros o qué? ¿Aló? No hablen. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla y qué maneja y en dónde está? Hola, Ani. Habla con Andrés. ¿Andrés de Ibagué, Jack Sparrow? ¿Qué quiere decir? No, yo me quejo de tantos huecos que hay acá, hermano. En Ibagué, ¿cuál es el peor hueco en este momento de Ibagué que se acuerde? Ani, pues la verdad, no, hasta ahorita hace como unos tres meses el sitio estaba era el Solente de Montemajero del Vergel. Y estallé una llanza ahí y al otro día falleció mi primo ahí también por ese hueco. ¿Falleció y cómo así? Sí, tordió el control y pegó contra el separador y una vez fue tratado con el cráneo sefálico y me dio. No, si a tan hijo de madre. ¿Y el hueco sigue ahí? No, ya eso lo implementaron y eso quedó bueno ahorita. O sea, tenían que esperar a que hubiera muerto para arreglarlo. Prácticamente que sí. No, qué vaina, hermano, y lamento mucho la pérdida. Sí, señor. Gracias, Dani. Bueno, chao, mi hermano. Mire, Ibagué, los taxíbiros y los Jack Sparrow llaman al cartel de la Mega en su sección. Venga a verla, Mega, buenas noches. Buenas noches. Cuéntelo, ¿qué maneja y dónde está? Hombre, mi hijo tripas, habla con Freddy Bernal. Soy Jack Sparrow, aquí de Bogotá. ¿Y cuál es su queja? Pues, la verdad, la queja no solamente es para los taxíbiros y para los Jack Sparrow, sino para la gente que piensa ir en carro al Parque Nacional. Esta tarde llevé a dos personas, a allá, las dejara. Todos conocemos el sitio, las caseticas esas, donde venden como frutitas, como hamburguesitas y cosas. Sí, 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 como unas cabañitas chiquitas que hay, sí, señor. Unas cabañitas de madera, exacto. Después de las cabañitas de madera hay un puentecito por donde pasa un caño y ahí siempre hay un trayecto como de unos 300 metros hasta la séptima. En ese trayectico yo dejé a esas dos personas. Mientras que ellas me estaban pagando el servicio, yo escuché un sonido durísimo en el capo del carro. Pues resulta que era un berraco chino, como de nueve, diez años, que llegó y él mismo, porque yo estaba recibiendo la plata parqueado, él mismo se pegó contra el carro y comenzó a gritar ¡Ah, usted me atropelló, me atropelló, me atropelló! Pero cuando dijo me atropelló, me atropelló, ya habían como... Yo no tengo nada contra la comunidad indígena, ni contra ninguna... Ni contra ningún grupo de personas en el país, ni de mensaje político, religioso, nada, nada. No tengo nada contra ellos. Pero llegaron como diez a formar la trifulca de que yo había atropellado al muchacho. ¡Ay, güey, madre! Entonces, que yo había atropellado al muchacho, que el muchacho, afortunadamente la policía, cuidando a los mismos habitantes que están en el Parque Nacional, pues hacen varias rondas y afortunadamente llegaron rápido. Lo que pasa es que esto es por punta y punta. Mientras que me hicieron el favor de mirar las cámaras para que vieran que yo no atropellé al berraco chino, transcurrieron como dos horas. Y pues afortunadamente todo salió bien, el chino pues ahí se pegó contra el carro, a mí me lo sumió un poquito, ya, graves, y me dice la policía, no, tranquilo hermano, váyase que eso ya es común aquí entre ellos. Después de dos horas de que yo estaba ahí... Pero venga, écheme el chisme, ¿y por qué hacen eso? ¿Para que la gente de pronto dé dinero y se vaya? ¿O por qué hacen como eso de que el niño fija que lo atropellaron? Estoy totalmente seguro de que a la gente le están sacando plata así. Porque si no fuera así, el chino no se me viene. Y sobre todo, nos llegan como 10 o 20 adultos, inmediatamente el chino pega al primer grito. El chino pegó al primer grito y llegaron como 20. Entonces, yo creo que, pues yo, pues no es que me las vaya a dar de Power Ranger, ni mucho menos, pero yo no les comí cuenta y yo no, llamemos a la policía y aquí aclaráramos esto. Pero estoy casi seguro de que la gente cuando ve 10, 20 hombres encima, pues yo creo que les dicen, no, pues tomen más bien esta platica, vayan, curen a su muchacho y déjenme ir. Creo que eso está pasando en el Parque Nacional porque me pasé esta tarde a mí. Entonces, pilas de carro... Pero mire que eso, eso que usted reporta, amigo conductor, y me confirma que un amigo, eso, y eso yo lo había oído, lo vienen haciendo y sabe también dónde lo hacían poli mucho para sacar plata. ¿Dónde? Las bicicletas, en los cruces o en cualquier momento, se le mandan a un carro. Entonces, digamos, usted está, no sé, parqueado y va a voltear a una esquina o qué sé yo, el man de la bicicleta se le manda a usted, se cae al piso y hace el show y al final, entonces, claro, uno se angustia porque dice, miércoles, ¿este man qué? Entonces, al final, mire, hermano, el de la bicicleta le dice, hermano, déme 50 mil pesitos para comprarme unas curas y todo, yo ya me voy, fresco, nos llamamos a la policía. Claro. Y eso es una maña que hay, pero claro, y entiendo, y lo que el conductor hizo todavía, mire, revisa en cámara, yo estoy parqueado, se me vino, fue de frente, ¿yo qué puedo hacer? Pero mucha gente en el afán, en el desespero o en el miedo, si el ciclista le pide 50, a él, pues, se los da. A él los afloja, sí, esto es verdad. Y de pronto el ciclista se la pasa de 50 en 50 o que la haga una vez por día y ya, se gana millón y medio mensual. Imagínense. Bueno, ahí está, venga, a ver, última llamadita antes de ir a una pausa en esta primera, primera hora, la mega buenas noches. Hola, Taxiviris, Jack Sparrow. A ver, ahí está por acá. ¿Aló? Aló. A ver, aló, ¿quién habla y qué maneja y dónde anda, amigo? ¿Quién habla y qué maneja y dónde anda? Quema tripita, mire, habla desde la ciudad de Ucaramanga. ¿Y qué maneja usted? ¿Y qué maneja usted? Ay, fiel a amarillitos, tres puntuales. A ver, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles? Yo no estoy ni en contra de InRider ni en contra de las aplicaciones, pero compañeros de los particulares, por favor, no regalen el trabajo tanto, mano. Segunda queja. Segunda queja. Vuelvo en el rechazo, Ucaramanga está llena de huecos, ladrones, de ratas asquerosas que se roban hasta un hueco. ¿Y tercera queja? ¿Y tercera queja? ¿Tercera queja? Ay, Dios mío, señor. Cuando se vaya a elegir un político, elijan un político que valga la pena, ¿no? Esas ratas que están esperando que se desocupe ese marrano para que lo elijan, ¿oyó? Muy bien, ahí están las tres queja del hombre y nosotros ya volvemos con más del cartel.